Música Vamos a bailar Así que vámonos con más semarracholitos para todos el cajón y los reparos nos besa nos abraza por eso hicimos un pacto de honor con los jinetes por nuestros muertos la hermandad llamada no desarracada vinculó la revolución nació el mariachi con violines y trompetas y aquellos indios mestizos que aprendieron a manejar el aso y dulzaron palazar los toros y los cañones hicieron de las faenas de campo una obra maestra los charros y el faripeo esta hermandad que nace tenga jinetes de todas partes ahí donde los haya buenos que no haya trancas que nos detengan por nuestros muertos bajo el cielo azul esperan al llamado exterminadores toros de reparo de alto rendimiento es el ganadero más reconocido en Morelos y gran parte de México vive de cerca el espectáculo toros contra jinete la ganadería número uno de vuelos los toros exterminadores del rancho Las Cubatas de Jorge Orihuela los toros exterminadores del rancho Las Cubatas de Jorge Orihuela el camino fue largo pero llegó temprano venga el fuerte aplauso para Jorge Orihuela el rancho Las Cubatas más hace el que quiere que el que puede definitivamente y hoy se va a ver de qué es techo el ule prácticamente vamos y caballeros topar buenos jinetes buenos toros es extraordinario para ustedes que les gusta hay un reto que huele a cuerdo quemado hay un reto que huele a calentura lo está casando 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 falta puerta puerta falta puerta puerta ahí está quítense ahí está con la carga se fue mucho le pegó bonito ¡A la actividad! ¡A la actividad! Señores, prepárense para ver lo mejor de los mejores. Se acompañando... ¡Ya va bonito! ¡Ya va bonito! ¡A la actividad! 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 ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡A la actividad! ¡A la actividad! ¡A la actividad! ¡Se va! 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 ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡Que es bonito! ¡Ahí hay un hombre! ¡Se duerme al caballo! ¡Se va a robar el puente! ¡Se va a prender el cerro! ¡Se calentó la noche! ¡Puerta, puta, puerta! ¡Puerta! ¡Viene la puerta! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, te van los chingazos! ¡Ay, te van los chingazos, papá! ¡Salió caliente el mochopo otra vez! ¡Salió caliente! ¡Salió caliente el mochopo otra vez! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Córrale! ¡Ahí está! ¡Listo, listo, listo! ¡Se va la monta, se va la monta! ¡Se va a subir! ¡La puerta, la puerta! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Espale, vale, compadre! ¡Quítenselo! 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 ¡Quítenselo porque se lo traerán! ¡Ahí hay agua! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Ahí está!